Hola chicas, bienvenidas a este canal. En este video les voy a mostrar unos peinaditos super super lindos. Peinados que pueden practicar ustedes mismas, ustedes solitas desde casita. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como pueden ver, aquí la chica, alguien le está haciendo su peinado. Este peinado, si tú eres nivel avanzado, este peinado lo puedes hacer tú solita. Pero si eres principiante, también es muy bueno que practiques algunos peinados, aunque veas que tal vez son para practicar en otra persona. Y así sucesivamente chicas, vamos a ir aprendiendo. No solo vamos a enfocarnos en los peinados que directamente salen practicando las chicas, ellas solitas. Como puedes ver, esta es una trencita holandesa o una trencita pegada, que solo es cuestión de práctica y tú la puedes hacer. Esta trencita yo la he practicado, pero la he practicado en la parte de arriba. Pero en sí este peinado está muy bonito y hermoso para un fin de semana, también para ir a una fiesta. Vamos a continuar con este otro peinado que está muy bonito. Como puedes ver, las divisiones de cabello van en forma diagonal. Y aquí simplemente está colocando las comitas. Este es como un estilo diadema para andar todo ese cabello recogidito de la parte del frente. Y así andar siempre bella y bonita. Más después vamos a ver otra opción de este mismo peinado. Pero haciéndolo en otra versión con más colitas, pero prácticamente viene siendo el mismo. Ahora vamos a ver esta trenza cascada que está muy bonita y muy de moda por todas las redes sociales. Como puedes ver, es la trenza cascada más fácil y te tomará poquito tiempo en hacerlo. Si tú no conoces mi canal principal, yo allí ya la practiqué y está explicada paso a paso. Pero este video está bastante claro, así que solo es cuestión que mires cómo se mueven los deditos, cuáles cabellos, qué mechones hay que mover y así de eso se trata cada peinado, chicas. Ok, hermosas, y este es el video que les contaba de las divisiones de cabello en forma diagonal. Únicamente que aquí la chica está colocando más colitas. Si quieres que el peinado te quede así un poquito elegantón y que te quede así con volumen, las gomitas no las tienes que dejar muy apretadas. Estos mechones van a ir así medio flojitos y de esa forma conseguimos este acabado muy bonito. Y listo, chicas. Ahora vamos a pasar a este otro peinado. Te contaba con el peinado que comenzamos este video. Esta trencita es prácticamente la misma. Esta trenza también yo ya la tengo en mi canal principal explicada paso a paso y la verdad es una trenza muy fácil y también la podemos practicar nosotras solitas. Ahora vamos a ver este lindo peinado que es un enrolladito. Como puedes ver, este enrolladito consiste en tomar dos mechones y dar vuelta. En cada vuelta vamos a ir agregando cabellos de la parte del frente, agregas y cruzas y así sucesivamente. Hay unas chicas que me han comentado que este peinado no les sale. Este peinado, chicas, recuerda que tienes que usar un fijador para que los mechoncitos queden bien fijos y este peinado no se mueva de su lugar. Pero recuerda también que todo, todo es cuestión de práctica. Si no te sale la primera, te sale la segunda y así sucesivamente. Ahora, chicas, vamos a ver este peinado que es muy similar a los que hemos visto de esta misma chica. Como puedes ver, ha hecho dos colitas y a los costados ha combinado con una trencita pegada. Como te digo, estas trencitas si las puedes hacer tú solita, todo es cuestión de práctica. Y prácticamente son las que hemos visto en los videos o clips anteriores que fueron hechas por otras personas y practicadas en otros cabellos.